Tres deportistas sobresalieron en el deporte del tejo, disciplina que tiene gran auge en la Villa de Céspedes. Con la participación de 38 deportistas en la disciplina de tejo, finalizó en la cancha Vista Alegre en los Laureles el torneo de tejo de los Juegos Comunales 2018. Donde participaron 48 deportistas de los barrios de Tuluá. El lunes por la noche hubo eliminación donde quedaron eliminados 28 deportistas y clasificaron los otros para la final el día martes, donde una participación buena. Los primeros tres lugares a los participantes del barrio Centro, Carlos Efraín Rodríguez, quien logró título de campeón. Al subcampeón Yoneide Ramírez del barrio Las Brisas y un tercer lugar para Fernando Ospina del barrio Las Brisas. En el municipio de Tuluá el tejo es tan importante que prácticamente aquí Tuluá y Roldanillo son las disciplinas que pelean el deporte aquí a nivel del Valle del Cauca. Y en Roldanillo y Tuluá tenemos 4 o 5 jugadores de la Selección Valle y prácticamente Selección Colombia. El tejo deporte con gran auge en la Villa de Céspedes. El tejo a nivel nacional deportista que gane medalla de oro tiene un propuesto muy bueno porque se está pagando a Intervalle como también le paga el municipio de Tuluá un incentivo a cada deportista.